Ocurrido en la resistencia pacífica que realizan el consejo de autoridades. Saque a esos rusos y esto se va a poner cerdas. Muy toxicada por el... La minera está interesada en las nubes porque hay níquel en sus tierras y hemos descubierto que no tenían límites para acceder a sus suelos. La minera está en las nubes de datos, más de 4 Tera, de cientos de millones de documentos. Y estos documentos son de mails internos, de comunicaciones internas, toda una serie de documentos que son accablantes para esta empresa. La minera está en las nubes de datos, y me contó que su esposo, que era un representante importante de la comunidad, había propuesto dinero, una gran sum para ir. Y que, a ese momento, ellos decían no, y siempre están aquí. Los niños sienten en autocarrac Los niños son sus at technique cayendo la tinta. Si sabes qué se lesionan en tocco? En las imágenes, no sabemos si estas imágenes representan los huevos que fueron provocados por el hombre. Pero lo sabemos que son diferentes disparos de huevos, a la misma edad, a diferentes áreas de la empresa, filmadas por la empresa, y en la zona 217, que es justo a la Snubes. La Snubes